¿Cómo? Pero ellos cortaban la tierra, la piedra. Sí, sí. Todas esas piedras ellos lo cortaban. Pero ¿con quién cortaban la piedra ellos? Mira, todo ese era un centro de, 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 como una fábrica para arreglar todo lo que ellos. Pero, ¿cómo es de impedirles cómo cortan la piedra? Es algo loco. Vamos a ver. Mira, todo eso son terrazas. Al menos, más o menos, uno de dos mil personas. Pero mucho, mucho más era ayudándolo. Mira, te loco. Tranquilos de mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Unkogi está aquí con su mágico para comunicar con todo el mundo Estamos investigando, nosotros somos el centro de investigación Mira, este era otro, solamente los ingenieros profesionales hicieron eso Mira los aguacates Ya están casi hechos Mira los aguacates Mira el aguacate Mira los aguacates Gracias por ver el video.